100 dólares para los héroes de la salud en venezuela un bono de hambre a través del gobierno interino del presidente juan guaidó yo me he hecho esta la siguiente pregunta que vale 100 dólares para un médico venezolano en venezuela teniendo una economía dolarizada y bueno se podrán ustedes imaginar las necesidades que están pasando nuestros profesionales en venezuela no nada más los médicos hablando de los maestros estamos hablando de los empleados públicos en general del ministerio alcaldía gobernaciones para usted de contar militares policías todos los empleados públicos que pertenecen de la administración pública nacional en venezuela entonces voy a proceder a leer algunas algunas notas importantes para que no se nos pase nada por por alto definitivamente la gente del gobierno interino encabezado por el señor juan guaidó y dirigido por el señor leopoldo lópez desde la embajada de españa en venezuela aún no han entendido que tienen en sus manos es un gobierno legítimo y es el gobierno de una nación entera como gobierno que son por supuesto recae sobre ellos la responsabilidad de todos los empleados que dependen de la administración pública nacional si nadie se nos ha dicho entonces quiero que tienen entiendan y sepan de que esto es responsabilidad de ustedes el hecho de que un empleado público tenga un sueldo de miseria ya es responsabilidad de ustedes como gobierno legítimo apoyado por más de 60 países o casi 60 países entonces y ya les voy a decir el por qué es responsabilidad ya del gobierno del señor guaidó de que nuestros empleados públicos en venezuela tengan un sueldo de miseria no nada más los empleados de la salud sino todos los empleados en general si queremos lograr el debilitamiento de la tiranía usurpadora de nicolás maduro entonces tenemos que aprovechar esas brechas que se abren por lo menos en el caso de los sueldos y salarios de nuestros empleados públicos que están pasando necesidades el gobierno interino del presidente guaidó como gobierno legítimo en venezuela puede solucionar y no sé por qué no sólo no lo soluciona entonces vamos a considerar para que no se diga de que nosotros desde el extranjero estamos hablando criticando el presidente guaidó porque no nos cae bien o porque otra cosa entonces les quiero decir que yo marvin antonio molina pérez como estudioso de la política venezolana y de la política desde que era muy joven y hasta ahora sigo empeñado en que venezuela se pueden hacer las cosas de manera diferente entonces les voy a explicar qué puede hacer el presidente juan guaidó o en el equipo completo de los 101 diputados que tienen la asamblea nacional actuando como un gobierno establecido en conjunto ok pueden solucionar los problemas este problema puntual a los venezolanos está claro que el problema de los venezolanos actualmente en septiembre del año 2020 y desde mucho más atrás viene siendo el problema económico donde muchos de los empleados se han tenido o se han visto en la necesidad de corromperse dentro de las instituciones públicas para entonces sobrevivir o subsistir de esta crisis económica que tiene nuestro país entonces aquí se abre una brecha para nosotros debilitar a la a la tiranía usurpadora nicolás maduro y he venido diciendo desde hace mucho tiempo y le he venido recomendando no es que este programa no le llega a juan guaidó no le llega a leopoldo lópez yo tengo la la posibilidad de que este programa le llegue a ellos inmediatamente nada más con mandarlo desde mi teléfono le llega a una persona y esa persona se lo hace llegar a ellos porque juan guaidó no me conoce pero leopoldo lópez y sabe quién soy yo entonces les digo desde aquí señores el gobierno interino tiene que aplicar una medida económica de nivelación de sueldos y salarios una eso es una medida transitoria para salir de los urpas de la usurpación y debilitar su funcionamiento a través de los ministerios y de los diferentes espacios gubernamentales de la usurpación actualmente llámense alcaldías gobernaciones ministerios e instituciones oficiales y hasta de la represión de la tiranía de nicolás maduro con la aplicación de una medida económica de emergencia nivelando los sueldos de todos los ciudadanos dependientes de la administración pública a dos mil dólares mensuales bien sea de ministerios gobernaciones alcaldía organismos policiales judiciales militares pensionados empresas del estado paralizadas del magisterio de la salud todos los empleados etcétera y a la vez solicitarle a estos que se mantengan en sus casas hasta que cese la usurpación entonces estaríamos resolviendo dos problemas estaríamos debilitando las bases del funcionamiento de la tiranía de nicolás maduro y también estamos solucionando le el problema económico a nuestros empleados públicos venezolanos que llega casi que a 10 millones de empleados actualmente que el gobierno posterior gobierno democrático que se elija en venezuela tiene que ir reduciendo paulatinamente esta gran nómina que actualmente ustedes asumieron como responsabilidad de ustedes porque cuando uno asume un compromiso de un gobierno está asumiendo lo que hay entonces lo que hay ahorita son 10 millones aproximadamente de empleados públicos los cuales tenemos que satisfacer estas necesidades y posteriormente esta gente va a pasar a ser parte de el empresariado privado que va a ingresar a venezuela y que va a haber inversión privada en venezuela y ellos entonces pasarían a formar parte de esa fila pero por lo pronto tenemos es esto ya que el gobierno interino anda hablando últimamente de las conversaciones que tienen en los gremios que están conversando con muchos partidos y todo aquello yo quisiera que le hicieran este planteamiento le pregunten al gremio de enfermeras al gremio de trabajadores petroleros de ferro minera los jubilados del seguro social los maestros de escuelas básicas profesores de diversificado profesores universitarios y hasta policías y militares activos y retirados si esta plan de emergencia económica les parece a ellos viable para comenzar a refundar nuestra república económicamente me imagino que la respuesta va a ser por supuesto que si van a estar de acuerdo con esta política económica de arranque para nuestro país por supuesto no van a ser esta 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 consulta entonces si estamos hablando de consulta y estamos hablando de que es que el pueblo de que se pronuncia y los gremios y todo aquello hoy entonces hagan esta pregunta y ahí veremos si es viable o no es viable el pretexto como siempre es que no hay dinero bueno les tengo una gran sorpresa una grata sorpresa yo en programas anteriores les he venido diciendo al gobierno interino de juan guaidó que ellos pueden conseguir financiamiento a través de los entes multilaterales tales como el fondo monetario internacional banco interamericano de desarrollo y banco mundial y lo que ha arreglado siempre es un silencio sepulcral y no es que los programas míos no les han llegado por supuesto que los han visto y les han llegado de hecho he tenido conversaciones a través de las redes sociales y de whatsapp ya muchos diputados pertenecientes al gobierno interino tienen mi número telefónico entonces hemos tenido algunas conversaciones y le he preguntado que si está esta propuesta les parece inviable y me dicen no por supuesto que es viable totalmente viable activando el artículo 187 numeral 9 por supuesto que es viable pero eso es una decisión que tomaría ya la directiva de la asamblea nacional y el gobierno interino de juan guaidó la directiva la conforma el g4 un nuevo tiempo acción democrática primero justicia y voluntad popular es de ellos la decisión del señor juan guaidó el señor leopoldo lópez que dirige el gobierno interino desde la embajada de españa y para nadie es un secreto y bueno los altos jerarcas de estos partidos manuel rosales julio borges y henry ramos año entonces fíjense los diputados que están abajo lo que lo que lo que conforman la el grueso de la asamblea nacional de ejemplo estado a muchos de ellos si esto es viable y me dicen por supuesto es viable y ya les voy a decir si es viable o no es viable de boca del mismo señor juan guaidó vamos a ver un vídeo que el señor juan guaidó dio unas declaraciones el día 9 de septiembre a una periodista y entonces ya yo les voy a decir si se puede conseguir el dinero para esta medida de emergencia económica o no se puede conseguir el dinero para esta el financiamiento de esta medida económica vean este vídeo vamos a resolver la crisis en cada una de las áreas sufriendo el caso de energía eléctrica lo que hace falta el financiamiento correcto y confianza en que se puede pagar ese crédito por decir de alguna manera a través de el banco interamericano de desarrollo a través de cualquiera de los organismos que generen confianza se fijan el señor juan guaidó le da estas declaraciones a esta periodista y dice que ellos pueden solicitar un crédito al banco interamericano de desarrollo para activar las plantas termoeléctricas que no están en funcionamiento en este momento señor juan guaidó yo le voy a decir a usted ese no es su trabajo actualmente ese no es su trabajo su trabajo se limita a crear las mejores condiciones de sobrevivencia para el pueblo de venezuela y para debilitar crear las condiciones para debilitar la tiranía usurpadora de nicolás maduro el trabajo de este gobierno interino no es estar reparando termoeléctrica y estar creando condiciones de nada las condiciones que se tienen que crear en su gobierno ya se las 10 velar porque el pueblo venezolano no desfallezca de hambre y crear las condiciones para la salida de la usurpación de nicolás maduro esas tareas de reparación de termoeléctricas de de arranque de las refinerías de la producción petrolera de arrancar de nuevo la siderúrgica del orinoco de no no ese trabajo es para el próximo gobierno que se elija democráticamente en venezuela las cuales tampoco debería de tener dentro de su agenda reparar refinería para empresas básicas y arrancar nada todo eso tiene que ser privatizado privatizado en venezuela y tomar al contrario dinero de las las privatizaciones de esas empresas tomar dinero de concesiones que se otorguen y limitarse a tomar ganancias porcentuales establecidas en esas negociaciones y cobros de impuestos venezuela no puede volver a ser el mismo país de hace 60 años que todo era una empresa poner a los amigos creando focos de corrupción en todos lados no señor venezuela tiene que dedicarse el nuevo gobierno de venezuela tiene que dedicarse a administrar la salud administrar la justicia administrar la educación de nuestros hijos la unidad la educación universitaria crear las mejores condiciones de seguridad ciudadana en el país y todos los demás sectores se tendrán que desarrollar a través de las empresas privadas y de la inversión privada eso que están planteando ustedes es un foco de corrupción igualito al que hemos vivido con la tiranía usurpadora de nicolás maduro la tiranía de hugo chávez fría y todos los gobiernos del pasado entonces señor juan guaidó en vista de que si se pueden solicitar créditos en los organismos multinacionales como usted mismo lo dijo el banco interamericano de desarrollo banco mundial y fondo monetario internacional entonces de allí es que va a salir este dinero para financiar esta medida de emergencia ustedes tienen el apoyo de 60 países bueno que son esos países abogen y sirvan de garante para este gobierno interino legítimo que tenemos en venezuela cuáles son las garantías las garantías es que el nuevo gobierno legítimo que haya en venezuela democrático electo democráticamente tiene que dedicarse a vender todas todos los activos que tenga venezuela y los pozos petroleros y todas esas cosas que son a largo plazo otorgarlos en concesiones y de allí va a salir el dinero para pagar todos los créditos que se soliciten porque qué pasa que estos organismos cuando otorgan créditos entonces ellos solicitan una administración muy pulcra y exhaustiva de estos recursos que ellos otorgan cosas que diferentes si ustedes recuperan dinero robado de los usurpadores que estamos que tenemos ahorita en venezuela entonces ustedes pueden desviar parte de esa plata para sus apetencias personales y entonces no van a cumplir con el objetivo que va a ser debilitar la tiranía usurpadora de nicolás maduro y darle un poco de beneficio y tranquilidad al pueblo venezolano para finalizar este programa le digo al pueblo venezolano tenemos que presionar al gobierno interino de juan guaidó ustedes lo han visto en este programa ellos sí pueden solicitar créditos para aliviar las necesidades del pueblo venezolano y además este esta nivelación de sueldo yo lo diría también se le se le se le aplica se le podría aplicar a todas las personas que están en situaciones precarias en nuestro país de necesidad de hambre no diría yo dos mil dólares pero si pudieran ser 500 dólares mensuales a través de tarjetas de débitos con con apoyo de los bancos internacionales entonces señor juan guaidó vamos a comenzar a darle el beneficio a nuestro país dinero hay dinero hay y podemos solicitar el dinero prestado en todas esas en todos esos organismos lo que falta es voluntad política de hacer las cosas y al pueblo venezolano le digo tenemos que presionar al gobierno interino del señor juan guaidó para que estas medidas que se pueden implementar se apliquen y ahí están los gremios yo no digo que salga la gente a la calle a pero a través de los gremios de enfermeras enfermeros la gente de los médicos el colegio de médico el magisterio vamos a reclamar a juan guaidó él lo puede hacer pero también pensando entonces en reparar las termoeléctricas o sea que el gobierno interino va a tomar el dinero va a buscar unos contratistas les va a entregar el billete entonces estos contratistas toman el billete se pierden y pagan comisiones se pierden y no hacen nada es diferente cuando tú como en como estado le dices a un privado mire compadre ahí tengo una termoeléctrica que está inservible de la entregó en concesión tú la reparas tú la pones a funcionar comienza a cobrar tu luz a toda la gente ok a todos los beneficiados y ahí vas a tener tu consejo y tú me pagas un impuesto a mí como estado es diferente ok entonces vamos a presionar al gobierno interino de juan guaidó bueno mi estimado quedó para ustedes a través de esta plataforma la orden manden sus mensajes sus sus comentarios por las nuestras redes sociales en nuestro fan page política venezolana exterior en facebook y en youtube política venezolana exterior dejar con ustedes un vídeo que hemos desarrollado para que para demostrarle a nuestro pueblo y a nuestra gente que si hay gente con ideas que pueden ofrecer un rumbo diferente para nuestro país y esto que se está conversando en este programa de iniciar una política de nivelación de sueldos y salarios para los venezolanos a partir de dos mil dólares mensuales esto no es una no se puede tratar de una regaladera de dinero esto tiene que ser el inicio de una política económica de desarrollo social para nuestro país los dejo con este vídeo donde le podemos ver la viabilidad a este inicio aplicando esta medida económica de nivelación de sueldos y salarios para los venezolanos muchísimas gracias les habló marvin antonio molina desde nuestro programa venezuela